¡Megafantástico! ¡Ay! Yo voy a dibujar una flor bien grande ¡Wow! ¡Wow! Y yo dibujo unas nubes bien bonitas Pero el mío va a quedar más padre porque mira, yo dibujé mejor un árbol Y este árbol le voy a poner también una casita Y bueno, y también unos columpios y... ¡Oiga! ¿Qué están haciendo? ¡Estamos dibujando! ¿Qué están dibujando? ¡Estamos dibujando un árbol en un parque! ¡Ah! ¿Tú estás dibujando un parque, tú una casa y tú, Max? ¡Vamos, Anito! ¡Oh! ¡Se me hace que están dibujando a Candy! ¡Ay! ¡Están dibujando a Candy como si fueras una obra de arte! ¡Ay! ¡Porque sí lo soy, Paco! ¡Ay! ¡Oigan! Está bien que estén dibujando, pero... ¡Oigan! ¡Mandy! ¡Ya este domingo es Día de las Madres! ¡Wow! ¿A poco ya es? ¡Ya es! Y como estamos en cuarentena, pues no vamos a poder ir a ver a nuestras mamás ¡Ay! ¡Paco! ¡Miren! ¿Pero qué les parece si hacemos un regalo? ¿Ustedes ya tienen el regalo para su mamá? ¡No! ¡Es que yo no tengo dinero! ¡Pues yo tampoco! ¡Yo tampoco tengo, Paco! ¿Y qué han pensado hacer? Pues si no tenemos dinero, ¿qué podemos hacer? ¡Pues yo le iba a bailar al ratón vaquero! ¡¿Al ratón vaquero?! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ya ensayaste y todo! ¡Ya ensayé! ¡Ay! Y yo, pues, le iba a decir un poema ¿Un poema? ¡Sí! ¿Y cuál poema? ¡Pues uno que estoy haciendo! ¡Wow! ¡Y tú, Max! ¡No… ¡Vas a bailar al ratón vaquero! ¡No, no! ¡Toda más! ¡Ya no mas! ¡Ahora resulta que van a bailar a ratón vaquero! Oigan, pero además de hacer eso ¿Por qué no también hacemos una cartita? Y luego hacemos una videollamada Con nuestras mamás Y les presentamos todo lo que hicimos ¡Ay, sí, Paco! ¡Qué padre! ¿Sí? Vamos a hacerlo A ver, pero vamos a hacer una cartita a cada quien ¿Qué les parece? Ah, ok, sí, 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 sí A ver, déjenme les doy un papelito Y cada uno le va a decir Le vamos a leer nuestras cartas a nuestras mamás, ¿sí? Ok, Paco Ok, ahí va, a ver Ahí va una para cada quien Ay, pero Max no sabe escribir Bueno, tú dibújale algo, Max Y yo, yo también voy a escribir una carta, ¿ok? Ok Pero yo la voy a escribir ahí en mi cuarto Ah, bueno, está bien Escriban cosas bonitas, ¿eh? Sí, está bien Ok, y ahorita vengo Yo me dibujé solo ¡Ya la doblé! ¡Ya la terminé! ¡Ay, me quedó bien bonita la carta! Yo también, ya la estoy terminando ¡Ay, qué padre! Ya las tenemos Yo también ya tengo mi cartita lista ¿En serio, Paco? A verlas, a verlas Aquí están Ay, bueno, pero ahorita las van a leer, ¿sí? Aquí está la mía Pero déjenme, hago una videollamada con las mamás primero Vénganse para acá, para el estudio donde siempre grabamos ¡Sí, vamos! Para hacer la videollamada con mamás, ¿sí? ¡Hola, mamis mega fantásticas! Mami de Kanti, de Panti, de Max Y mi mami, que mi mami se llama María de los Reyes ¡Saludos, mami! El día de hoy es el día El día Del show de talentos del Día de las Mamis Hagan de cuenta que es como si estuviéramos en la escuela Pero como no estamos en la escuela Pues estamos aquí en esta transmisión para todas nuestras mamis Es nuestro show de talentos para nuestras mamis ¡Bravo! Y primero, les voy a presentar el acto principal del día de hoy De nuestro amigo Panti Que va a venir a recitarnos un bonito poema para todas las mamás hoy en este día ¡Bravo, mamis! ¡Bravo! Muchas gracias, muchas gracias Madrecitas lindas El día de hoy les vengo a decir este lindo poema que hice con todo mi corazón Dice así Madre querida Madre adorada Vamos al cine Y tú Pagas la entrada Madre de mi vida Madre de mi amor Llévame a los tacos Aunque sea En camión Y también ¿Qué es lo que es eso? Ay, es un poema que hice Está bien bonito Este poema está bien feo ¿Cómo que? En el camión No es cierto Si está bonito Llévame al cine Y tú paga la entrada Mejor págala tú Si está tu mamá La festejada Es que a ella le gusta mucho el cine y los taquitos Oh sí, pero tú ande los taquitos No, que ella los pague No, ella Es que yo tengo dinero Pantino Escribe algo más bonito Ándale Muchas gracias, amigos Y el aplauso Un besito Con el son poema Bonito De perdido Si hubiera aventado El de mamá Soy Paquito Ya no haré travesuras Ni un cielo impasable Ya no sé lo que sigue Pero para continuar Con este gran Gran espectáculo Les voy a presentar Una magnánima Coreografía A cargo De los alumnos Ah, no, no, no Para los alumnos Porque quedamos en la escuela A cargo De Fanti Digo, no, no La Fanti ¿Quién era la que iba a hacer el baile? A cargo De Uf A tu Ok A cargo De Candy Y Max Ellos van a bailar El ratón Vaquero Bravo Gracias, gracias Público Que nos está viendo Allá en casita Yo soy Su amiga La cerdita Candy Él es mi amigo Max Él no habla Pero yo sí Y el día de hoy Venimos a hacerle Una linda Coreografía A todas las mamis Esta cancioncita Se llama El ratón Vaquero Inicia así Oh, oh What the heck Is the house For a money Go away Mom Hello You Let me go And you Take my Like it So Muchas gracias a Candy y a Max Por esa bonita coreografía tan coordinada Que presentaron ellos dos Ensayaron media hora Pero pues les quedó muy bonita Yo sé que a las mamás les gustó mucho Les damos un aplauso Y ahora, sí, el acto El acto principal porque cada uno de ellos Escribió una cartita con buenos sentimientos Y mucho amor para las mamás Así que vamos a presentar primero La carta de Max Ay Max, muchas gracias Yo sé que tu mamá está llorando Porque me gusta mucho Vamos con la presentación de nuestra amiga Candy Mi carta dice así Hola mamita El día de hoy quiero desearte Feliz Día de las Madres Gracias Adiós Esa fue la carta más larga Que he escuchado y leído Y todo Ahora les voy a presentar A nuestro amigo El elefante Fanti Ven Fanti Ándale que no tiene pena Ahí voy Vamos a leer tu cartita Ok, está bien Hola mamita Hola mamita Soy yo Fanti Y quiero decirte Que Dios nos mandó una madre Para quererla Y que nos haga de comer Todos los días La comida más rica Como los taquitos Y las hamburguesas O también que nos haga pizza Y que nos haga también Ay, espagueti me gusta mucho Ay, y también quiero que me haga Albóndigas Y Y a mí ya me está dando mucha hambre Ya me voy Ay, qué hambre tengo Fanti Fanti ¿Ya acabaste tu carta? Sí Ah, bueno Pues ahora me toca a mí leer la mía Déjenme voy por ella Ahora me toca a mí leer Mi cartita Hola mamita Primero que nada Te quiero desear Un muy feliz día de las madres Tú eres la persona Más importante en mi vida Gracias por tu apoyo Tu amor Tu cariño Por desvelarte Cuando estoy enfermo Por estar ahí Cuando más te he necesitado Por limpiar mis lágrimas Cuando he llorado Y por siempre darme Los más bonitos abrazos Sé que el día de hoy Este 10 de mayo No estaremos cerca Y es el primer día Que la paso sin ti Es muy difícil Estar tan lejos de casa Pero sé que por esta situación No podemos estar juntos Sabes que te quiero muchísimo Y que siempre estaré deseándote lo mejor Este día de las madres Espero que este sea Uno de muchos Muchos días más de las madres Que pasemos juntos Te quiero muchísimo Y espero verte Muy pronto Te quiero mami Y ahora todos juntos Vamos a cantarle A todas Nuestras mamás ¡Feliz día! ¡Feliz día! Que alegría da Decirte a ti Las cosas que ha sentido el corazón Y es que hoy descubrí Que si soy feliz Es porque están mis sueños Junto a ti Que alegría da Decir mamá Sintiendo en las palabras Emoción Puedo presumir De mi gran amor Tú eres lo más bello Que jamás me sucedió Mamá Hoy quiero decir Te amo Me pienso robar Tus años Ser tierno ladrón De ti Qué alegría da Decirte a ti Las cosas que ha sentido el corazón Perdón Puedo presumir De mi gran amor Tú eres lo más bello Que jamás me sucedió Mamá Hoy quiero decir Te amo Te amo Me pienso robar Tus años Ser tierno ladrón De ti Mamá Hoy quiero decir Te amo Te amo Mi casa serán Tus brazos Yo siempre ladrón De ti Mamá Hoy quiero decir Te amo Mi casa serán Mi casa serán Tus brazos Yo siempre ladrón De ti Yo siempre ladrón De ti Yo siempre ladrón De ti De ti De ti De ti De ti Este video va dedicado para todas las mamás del mundo A todas esas mamás megafantásticas que hacen nuestra vida muy especial Las queremos mucho Feliz día de las madres Y si les gustó el video Denle manita arriba Síganos en todas las redes sociales En Facebook En Twitter En Instagram Y aquí en el canal de YouTube Suscríbanse Recuerden que todos los viernes a las 3 de la tarde Hay un nuevo video en nuestro canal de YouTube Y los lunes a las 6 y media de la tarde Tenemos transmisión en vivo en nuestro Facebook Esperamos que les haya gustado Y sigan viendo Megafantástico TV Bye Venga amigos Siganse divirtiendo con nuestros videos Puedes ver este video O este O este Y aquí en este botoncito Te puedes suscribir Recuerda seguirnos en todas las redes sociales Facebook Twitter Instagram Y aquí en el canal de YouTube Suscríbete Nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver el video!